La misteriosa desaparición de Fernanda Maciel sigue sin ningún resultado positivo. Y es que ante la inexistencia de pistas concretas sobre su paradero, la familia de la joven se enfrenta a una complicada situación. Día a día reciben una serie de datos sobre Fernanda, todos ellos falsos. Tenemos gente que se ha hecho pasar, tenemos audios, tenemos fotos, tenemos... O sea, a la familia le ha llegado una cantidad de pistas falsas que realmente han generado una distorsión en torno a la investigación. A través de las redes sociales su familia ha recibido mensajes, fotografías y una serie de pistas falsas sobre Fernanda. La empatía de estas personas no existe, en realidad. Son unos desalmados, hay fotografías de la niña, esta es su nieta, le dicen a Paola Correa. Cuando yo vi las fotos de la guaguita, bueno, yo pensé que era la Josefa. De hecho, la empecé a comparar con la Fernanda cuando era guaguita. Es que yo vi las fotos del bebé y yo lo único que quiero es conocer a mi nieta, saber que la Fede está bien. A tal punto ha llegado esta situación que algunos inescrupulosos se han hecho pasar por la joven desaparecida. Hola, soy Fer, necesito ayuda. Fer, ¿dónde estás? Dime. En Papudo Escondida, necesito el número de Luis, necesito hablar con él. Dime algo, por loquilla, ¿qué le digo a las chiquillas? Usé un Facebook falso. ¿Y la Jose, dónde está? Estamos bien, me da mucha pena, impotencia todo esto. ¿Pero pasó algo malo, Fer? ¿Pero por qué no vuelves? Porque estoy molestando en una casa que no es mía. ¿Pero por qué estás allá? ¿Cuándo nació la niña? Tu mamá está mal, Fer. Primas, todos. Y no me he cortado el pelo. Te voy a mandar unas fotos. Junto con la familia, nosotros ya hemos presentado algunas querellas criminales que creemos que son necesarias para de alguna forma poder ver el origen de aquellas pistas falsas. Un hecho que no es para nada aislado, también hasta su círculo cercano han llegado pistas de que Fernanda Maciel se encontraba en Argentina, dato que también terminó siendo falso. Lo único que quería era verla y que me dijera dónde estaba para ir a buscarla, pero ella no quería que nosotros fuéramos a buscarla. Los que más sufren con esta información fraudulenta son sus seres queridos. Su madre acude a cada llamado, siempre con la ilusión de que esta vez la información sea real. Bueno, me dio pena, me dio rabia y como te digo me sentí burlada de nuevo porque ¿para qué? ¿Para qué hacer esto? La última supuesta pista sobre el paradero de Fernanda fue un video de la noche en la que desapareció. Cerca de unas bodegas en Conchalí, el registro mostraría a la joven caminando. Según Luis Petersen, el video no es claro y no ha sido correctamente periciado. Hay un video que no se ha presentado ni en televisión en ningún lado y ese video es personal de la familia de Fernanda y bueno, los más cercanos lo hemos podido ver ese video. Claro, y Fernanda va en dirección hacia esa bodega caminando y justo ahí paran y editan el video. Entonces, como tú, como pareja, tú te preguntas ¿por qué editaron el video hasta ahí? ¿Por qué le cortaron esos dos minutos? ¿Me entiendes? Entonces, esa es la rabia que uno tiene, que todas las cosas han sido lentas. Nada ha sido como tendría que haber sido desde el principio porque a lo mejor ya hubiésemos terminado con este caso. Pero el abogado de la familia de Fernanda tiene otra versión sobre el video que menciona la pareja de la joven. No es que el video se corte, sino que ellos hacen una... Primero, son videos de varias cámaras que no tienen la misma fecha, la misma hora. Entonces, trataron de reconstruir el caminar de ella. Entonces, en ese recorrido hay cortes. Y esos cortes no significa que sean cortes en torno a poder desaparecer un vehículo o alguna acción que haya ocurrido con el video. Sino que esos cortes están generados para poder seguir con el hilo del trayecto de Fernanda. Lo último que se ha sabido del caso y del círculo cercano de Fernanda Maciel fue la llamativa portada del diario La Cuarta este día domingo. Ahí, en primera plana, aparecía Luis Petersen, asegurando que él no era el culpable de haber asesinado a la joven. Y el desgaste, ¿qué le significa todo este caso? Quiero que sepan que yo no la maté. Los cravineros habrían venido si yo hubiera sido el culpable o si tuvieran sospechas para interrogarme. Solo periciaron mi casa y me interrogaron las primeras dos semanas. Pero de ahí no han podido descubrir nada más. Es muy incómodo que te levantes y esté lleno de periodistas. Yo les he dado entrevistas a todos, pero quiero bajar mi perfil y que sea la policía la que se preocupe del caso. Por ahora de Fernanda no se sabe nada. ¿Dónde está la joven que desapareció en el mes de febrero? Esa es la mayor incógnita para la familia, que solo quieren dar con su paradero y dejar de recibir pistas falsas que no hacen más que confundirlos y darles efímeras ilusiones.